Da la orden Delfino, segundo tiempo, ya en marcha, Cláudio Víter. Va la pelota para Driuzzi. Empieza a buscarla por aquel lado, pero no llega Bansioni. Pelota a espalda de Funes, Mori, está habilitado y va Caleri. Atención que ahí está Boca, Caleri. ¡Barubuero! Enorme, enorme, gigante Marcelo Barubuero. Ah, Hugo el grito en solitario, pisaba el área, Caleri. Y lo de Boca, Hugo. Lo que perdió Caleri, porque tuvo tiempo para observar a Barubuero. Aquí lo van a ver. Ataque furioso, estaba en posición adelantada. Estaba en posición adelantada tras el pase de Pavón. Aquí falla Caleri. ...los movimientos precompetitivos. Sara, Peruzzi, Meli, Carrizo, Chávez y Daniel Osvaldo. La línea marca que está habilitado y que hay acierto del asistente. Caleri observa perfecto, pero define sobre la salida de Barubuero.